A la paz del observador, de Elon Musk y de Roger Waters y de varios otros más. Bien, los planes de paz que se han presentado básicamente tienen la siguiente característica. Se trata de detener el fuego en este instante, darle a Rusia todo lo que pide y permitirle a Ucrania que le dé a Rusia todo lo que Rusia pide. Es decir, la franja oriental de Ucrania formada por las cuatro regiones, decíamos Luhansk, Donetsk, Kharkiv y Herzog. Herzog donde probablemente en este momento ya están entrando las tropas ucranianas, por cierto, porque parece que no está todavía muy anexado que digamos. Bueno, ¿qué fue lo que nos encontramos con el plan de paz del observador? El observador habla de un alto al fuego. Un alto al fuego implica detener las líneas de combate exactamente donde están hoy. Lo cual es beneficioso para Rusia, evidentemente porque se han anexionado unos territorios que pertenecen a Ucrania. Pese a que Rusia es signataria de la Carta de las Naciones Unidas, donde todos los países se comprometen a respetar las fronteras de sus vecinos. Es una forma de evitar que se sigan haciendo las anexiones territoriales que ocurrían en el pasado. Tú sabes, todo mundo trata de vivir y de ser un poco mejor que los bestias del pasado, por eso tampoco decapitamos a la gente en plazas públicas como se hacía antes. Tengo que ver y tengo que leer cosas como la defensa que hace Pedro Miguel del plan de paz del observador diciendo que en la circunstancia actual las contradicciones solo pueden ser resueltas por la aniquilación catastrófica de una de las partes. La aniquilación catastrófica de Rusia, ¿tú crees que Ucrania puede aniquilar catastróficamente a Rusia? No, en realidad solo Rusia puede aniquilar catastróficamente a Ucrania si en un momento de enloquecimiento Vladimir Putin decide atacar con un arma estratégica Kiev. Estás igualando, ¿estás igualando? Pedrito amigo, ex amigo, ex compañero, hoy morenista arrastrado, estás comparando a Rusia que puede aniquilar con Ucrania que se está defendiendo. En ausencia de una gestión de paz, dice, solo cabe esperar que el conflicto se prolongue, se encona y siga produciendo graves daños a ambos países. ¿Qué daños está sufriendo Rusia, querido Pedro, Pedro Miguel Arce? ¿Qué daños está sufriendo Rusia? Rusia ha perdido decenas de miles de hombres lanzados en una aventura imbécil por un señor que estaba desinformado sobre las capacidades militares que tenía y creía que todavía era una superpotencia. Pero quien ha matado a esos 50 mil o 60 mil jóvenes rusos ha sido Putin, lanzándolos a una guerra absolutamente sin provocación, a una guerra de anexión, a una guerra de agresión, a una guerra depredadora. ¿Cómo que los daños para ambos países? Pero por favor, tengo que leer yo eso en un diario mexicano donde una vez escribí, no, escribí varias veces además, yo llegué a hacer enviado especial de la jornada aquí a la Semana Negra y al Festival del Caribe en Cozumel y cosas así. En toda guerra la necesidad de una negociación entre las partes acaba siendo inevitable cuando resulta evidente para ambas la inviabilidad de su propia victoria. Sí, la victoria, pero la victoria es inviable para Rusia, no para Ucrania. Otra vez estás igualando las cosas. Volvemos a explicar que los ucranianos pelean por su casa, por su familia, por su forma de vida, por el parque donde juegan los niños, por su hospital, por su teatro, por su cine, por sus tiendas, por lo que forma tu vida de barrio. Aunque estés contra el gobierno, cuidado. Cuando un invasor entra, tú vas contra el invasor, no quiere decir que estás apoyando a tu gobierno, estás tratando de evitar que te maten a tus hijos. Y los rusos están sin saber por qué están allí y lo están diciendo los propios prisioneros rusos. Pero Pedro Miguel pretende equipararlos para defender el plan de paz de López Obrador diciendo Las intervenciones en el conflicto basadas en sanciones comerciales y el suministro de armas a cualquiera de los contendientes, pero especialmente Ucrania, no acabarán con la guerra. O sea, si le das armas a Rusia, bueno, todavía vaya y pase. Corea del Norte le está vendiendo armas a Rusia, pero especialmente a Ucrania, que es el país menor, más débil, atacado, agredido. Yo me pregunto, Pedro, tienes más o menos mi edad, tú eres del 58, yo soy del 55. ¿Qué cara hubieras puesto tú si en 1969 alguien te dice que Vietnam tiene que entregarle lo que quiere a Estados Unidos? Porque la victoria de unos no es viable y Estados Unidos está sufriendo muchísimo por el Vietnam. Y que para evitarle daños a Estados Unidos quieres un alto al fuego donde las cosas queden como están y los vietnamitas se mantengan bajo el dominio de Estados Unidos. Y que había que hacer un plan de paz y un alto al fuego dondequiera que estuvieran las líneas de combate en ese momento. Si alguien te propone eso sobre Vietnam en 1968, la que armas no me la quiero ni imaginar. Es absurdo, es ridículo. Vietnam se está defendiendo de una agresión y la única solución posible era el triunfo de Vietnam. Que luego se convirtiera en un país comunista es una cosa que podemos discutir otro día. Los vietnamitas no querían tener un invasor en casa. ¿Qué quieres? Así es la gente a veces. Y es lo mismo que les pasa a los ucranianos. Así que, dice, si se mira con una mínima agudeza resultará claro que la iniciativa mexicana hoy por hoy es la única real y plausible. No. Es la única que sirve a Rusia. No propone, como se ha dicho con mala fe, el perdón para cosas imperdonables, la renuncia a cosas irrenunciables. Simplemente plantea que las partes diriman por medio de la palabra. Sin premura ni presiones y con ayuda de una mediación equidistante. De un tirano como lo es Modi, de un fanático religioso como el Papa Francisco, el pobre de Antonio Guterres al que metieron allí sin que lo hubiera pedido. Todo lo que actualmente están dirimiendo a cañonazos. Esto requiere esta reunión de paz tan bonita que se plantea Pedro Miguel, pero que no le hubiera planteado a Vietnam. Y hubo negociaciones de paz entre Vietnam y los Estados Unidos en París durante todos los años de la guerra. Pero a nadie se le ocurría pedir un alto al fuego para permitir que Estados Unidos fortaleciera sus posiciones como invasor. Requiere un alto al fuego, un alto al fuego en las condiciones actuales. El plan de Elon Musk es el mismo. Decía, el plan de Elon Musk es el siguiente. Dejarle a Rusia a las cuatro regiones que se han anexado en un papel. Garantizar el abastecimiento de agua a Crimea para que Crimea siga siendo rusa. La neutralidad de Ucrania, es decir, que Ucrania no se defienda, no pertenezca a la OTAN, no pertenezca a la Unión Europea, no haga lo que quiere, sino lo que ordena Elon Musk. O sea, lo que estaba diciendo es, el plan de Elon Musk y el de López Obrador son darle a Rusia todo lo que quiere y permitirle a Ucrania la posibilidad de darle a Rusia todo lo que quiere. Eso no es un plan de paz, es un plan de capitulación de los agredidos, de los que fueron invadidos, de los que no estaban haciendo una guerra, no estaban haciendo absolutamente nada. No estaban poniendo misiles de la OTAN porque no pertenecen a la OTAN, no estaban poniendo fuerzas en la frontera porque no las tenían, no estaban haciendo absolutamente nada y no se pone un solo país de la OTAN en la frontera rusa desde el 2004, hace 18 años. Y no tenía posibilidad de entrar a la OTAN porque tenía un conflicto financiado y movido por Putin en el Donbass, en Donetsk y Lugansk, que son las zonas más ricas de minerales en Ucrania. Donbass quiere decir la cuenca, el basin del Donetsk, que es la cuenca donde están las grandes riquezas minerales de Ucrania. Te atacan y entonces tú tienes que hacer la paz con el que te atacó en vez de sacarlo a patadas de tu casa. No, mira, es que ya se metió a tu casa y está ocupando una habitación. Ya déjalo. ¿Usted haría eso? Yo no. Pero, en fin, el final de esto es muy curioso porque como el Parlamento Europeo le dio por proponer a Volodymyr Zelensky como premio Nobel de la Paz, el que se enfureció fue, por supuesto, todo respeto. Una cosa, cada vez que el observador y en general la gente a su alrededor dice con todo respeto, ya saben ustedes que no hay ningún respeto. Va, todo respeto. Del Parlamento Europeo. Y esos tipos. Proponiendo, imagínense, como candidato a Nobel de la Paz al presidente de Ucrania. Independientemente, pues, si participamos a favor de uno o de otro, ¿cómo uno de los actores en el conflicto, en la guerra va a recibir el Nobel de la Paz? Yo te explico. ¿Por qué él no inició el conflicto? Porque no se rindió. Porque se ha resistido. La paz no se consigue muchas veces rindiéndose. Eso lo aprendimos con Hitler. Y lo hemos aprendido con muchísimos tiranos en el pasado. ¿Rendirte a la tiranía no es conseguir la paz? Pero, aquí viene lo importante. ¿Qué? ¿No hay otros que luchan por la paz? Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador. Yo quería, yo voy a darle un minuto con 44 segundos a Zelensky aquí ahora. Porque creo que es importante. Porque creo que les trata de explicar a todos estos antiimperialistas de boca para afuera y proimperialistas. O sea, son antiimperialistas de los imperios que no les gustan y proimperialistas de los imperios que les gustan. No son antiimperialistas que cuando Estados Unidos comete acciones imperialistas atacan a Estados Unidos y cuando las acciones imperialistas son chinas atacan a China o a Rusia en su caso. No. Solo atacan a Estados Unidos que son como los que solo atacan a Rusia y se miran para otro lado cuando Estados Unidos comete algún atropello. Pero le voy a dejar la palabra pues al señor Zelensky. Y en términos de lo que los que es solo atacan a Rusia como un país como un tipo de colonizador. I think they would not support someone who constantly lies and doesn't even call a war a war hiding behind the definition of special military operation. I think they would not sympathize I think they would not sympathize with someone who deliberately puts different countries on the brink of starvation through an official food crisis. Who drives people into poverty through price and energy cries both artificial and who is so mean that he makes war against civilians destroying all the foundations of normal social life using rockets and artillery against residential buildings hospitals schools charges Creo que es claro, ¿no? Porque quien está destruyendo a otro país es Rusia. Puedo estar en desacuerdo políticamente en muchas cosas con Volodymyr Zelensky y puedo señalar que hay actos de corrupción en los gobiernos ucranianos que son feroces pero el hecho de que un país tenga un gobierno corrupto no justifica que otro país venga y lo invada y empiece a matar a su gente a sus civiles y les destruya su infraestructura civil. Imagínate que Estados Unidos dijera que invade México porque México es corrupto. Eso ya no le gustaría gente como Pedro Miguel. ¡Gracias!